Hola que tal gente Bueno en el video de hoy vamos a explicar brevemente Como crear un timelapse Lo primero para crear un timelapse Bueno prendemos la cámara obviamente Luego pasamos al modo de foto Pasamos, bueno ahí están los videos Luego pasamos a la parte de configuración Aca donde le vamos a prestar mucha tensión Porque ven donde se capturó el timelapse Bueno nos vamos a ir Una vez ya introducido ahí Aca donde le vamos a prestar mucha tensión Y le damos Yo los hago en los timelapse En 5 segundos Bien Ahora le damos al ok Luego Como ven Le damos a la exposición Yo la tengo en más 2 Para que se vea bien Yo lo pongo en más 2 Cuando no hay mucho brillo Le bajamos lo ponemos en menos 2 O en menos 4 tercios O en menos 1 cuarto Son distintos parámetros Que tiene el lente Para ir jugando Así con Con el lente Esto vendría a ser la luminosidad del lente La apertura Bueno ahora Como está Bien No hay mucho sol Ni nada Le voy a poner el 0 Le colocamos el 0 Y ahí Luego apretamos una vez más El botón De Bueno La cámara nada que ver La configuración de la hora Ni nada que ver tampoco La fecha Como ustedes pueden ver Bueno Ahí dice 5 Que es los 5 segundos Que vamos a grabar Y bueno Bueno así está el día Y para empezar Le damos El inicio acá Y ahí cada 5 segundos Nos va a ir Tomando una fotografía Que quiere decir Crear un timelapse Bien Hacer un timelapse Significa Crear un video En la secuencia De un lapso de tiempo En la secuencia De un lapso de tiempo Que a su vez Va tomando Fotografías En ese lapso de tiempo Selecciona Que le hemos seleccionado Nosotros Y así nos va armando Un breve video Que va pasando A lo largo Como aquí en día Van pasando las horas El día En un breve corto tiempo Que nosotros Querramos Como ser Pongalben Le ponemos Algunos ejemplos De timelapse A continuación Que bueno Duran entre 25 40 segundos Y bueno Y pasaron Más o menos 3 horas Más o menos Más o menos Más o menos Explore Right up In the sky I need you To listen I need you To hear And don't show Anything I've been flying From town to town From London to Simon I've been All around The globe In the sky I need you I know I know